No existe palabra en el mundo, con la que yo puedo expresar la inmensa gratitud, que siendo tan solo hay cantar el que entrega la vida, y en una canción es cantor yo quiero agradecer con el canto de mi voz el nuevo mi canción, un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al alcalde mi Dios y seré que hasta el final Dios será mi razón de cantar pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar no cantarles en nuestra vida, ni alabo lo que es vanidad yo llevo en mi canción, salvación para la humanidad cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiere escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiere cantar el nuevo mi canción, un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al alcalde mi Dios y seré que hasta el final Dios será mi razón de cantar pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar y el nuevo mi canción, un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al alcalde mi Dios y seré que hasta el final Dios será mi razón de cantar pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar y lo mejor y lo mejor Gracias.